Encantada de estar con ustedes y de presentar en la serie El quehacer virtual. Este programa está especialmente dedicado a Dos Años y Contando. ¡Comenzamos! El quehacer virtual es un programa realizado por estudiantes, profesores, egresados y una comunidad de personas que comparten el interés de abordar temáticas relevantes a través de su experiencia. La principal finalidad es mostrar el lado amable de la educación. Hola, soy Fernanda y hoy estoy muy emocionada porque el quehacer virtual cumple dos años de misiones. Quiero compartirles que mi sección favorita es Historia detrás del alumno, pues a través de esta sección he podido ser testigo de las experiencias, de los consejos, de los retos a los que se enfrentan todos los estudiantes del Suayet. Gracias a las experiencias que nos comparten, en las que algunos nos hemos identificado, nos han motivado para seguir adelante y no tirar la toalla. Gracias a todos los que nos han compartido a lo largo de estos dos años sus historias. ¡Feliz segundo aniversario, quehacer virtual! Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Michelle y a lo largo de estos dos años he tenido la oportunidad de participar en el programa del quehacer virtual y también poder visualizarlo a través de las plataformas televisivas y digitales. Sin duda me ha dejado un gran aprendizaje íntegro en materia de la educación, ya que siento que aborda perspectivas de las emociones, la educación y la virtualidad que nos afectan actualmente a los alumnos y a maestros desde su propia perspectiva. Con todo el contenido diverso que hay, tenemos perspectivas positivas, negativas, a favor o en contra, entonces siento que eso permite tener toda una visión general de la educación actual. Sin duda mi sección favorita es la de mi influencer educativo, que está a cargo de Kenji Nakamura, ya que aborda la perspectiva de un propio estudiante ante lo que pasa en la educación, desde lo que hacen los maestros y qué impacto tienen en el contexto real esas acciones. Desde una perspectiva que puede ser a favor o en contra, desde una perspectiva también muy amena y muy familiar, que se permite asimilar muy fácil. Más que nada nosotros los estudiantes que luego estamos frente a todo un cúmulo de teoría y escrito, siento que es un medio bastante sencillo para aprender de una manera más enriquecedora y más humana. Sin duda espero que esos dos años sean los primeros de muchos que vengan, ya que es un medio que nos enriquece mucho, no solo a la comunidad de la UNAM, sino a todos los televidentes que ven el programa en sus distintas plataformas. Espero que sigan abordando esa teoría más humana, más cercana y más familiar con lo que pasa en la educación y nos sigan favoreciendo mucho más al del país y al desarrollo individual. ¡Felicidades, placer virtual! Muchas felicidades, quehacer virtual. Qué orgullo cumplir ya dos años, que vengan muchos más. Felicidades, doctora Hatsuko y a todo el equipo. Un abrazote enorme. ¡Felicidades, quehacer virtual! Estamos súper felices en el quehacer virtual porque tenemos invitados especiales de lujo. Aquí con nosotros hay alumnos, egresados y un profesor. Vamos a ver parte de la historia del quehacer virtual. Tenemos a Fer, Lupita, Adrián, Cristian y Odette. Oye, Odette, ¿te acuerdas de los inicios del quehacer virtual cuando decíamos, ¡ay, qué onda con el quehacer virtual! Mira, sabes, llegó un proyecto, pero entre tantos proyectos, pues no sé, a ver, ¿qué piensas, qué opinas? ¿De qué te acuerdas, Odette? Bueno, me acuerdo perfectamente una tarde que estábamos platicando por Zoom. Fue muy gracioso porque yo en realidad, ese Zoom era porque estábamos hablando de un proyecto de investigación en el cual usted ni siquiera estaba enterada de que se lo habían otorgado. Entonces yo estaba así como que, profesora, sí, te dieron este proyecto, por favor, acépteme, yo quiero estar a hacer el servicio social con usted, por favor, mire que la pandemia que este que el otro y ahora que se nos dio, ¿no? No, pues sí, pero es que, híjoles, es que no sé qué hacer, me dijo, porque me llegó, fíjate que me llegó este proyecto de Canal 22, es sobre el que se llama Quehacer Virtual, va a tratar sobre educación y todo, pero es que tengo mucho trabajo y, ¡ay, doctora, viéntese, lo que más, ¿qué puede pasar, no? O sea, algo así como que, pues estamos en pandemia, a lo mejor le dicen, no, pues le llevamos las cámaras a su casa y la grabamos, yo qué sé, no, pues pregúnteles, investiguele, ¿qué pierde, no? ¿qué pierde? Igual y pega, igual no pega, pero pues si no nos atrevemos a hacer las cosas, no, de ahí no vamos a quedar, ¿no? Y este, pues fue muy gracioso porque me decía, sí, sí, ¿cómo ves tú? Sí, aviéntese, usted puede, yo sé que va a poder, va a ver que sí, les va a gustar. Bueno, está bien, no voy a pensar, ¿eh? Y ya, no, el chiste es que ya quedó y ya, este, como a los dos meses estábamos platicando y ya se estaba en pláticas, en pláticas de cómo se iba a hacer, este, el programa, de qué temas se iba a tratar y todo y estaba muy contenta e inclusive siento que el que llegara el programa a su vida fue como que una bocana de aire fresco, ¿no? Este, y aparte pues como que dio la oportunidad a todos de conocer un poquito más atrás de lo que es el ámbito educativo, ¿no? Sí, una chulada, muchas gracias por recordarnos todo esto, Odette. Ciertamente que eran tiempos de pandemia. Pandemia totalmente. Efectivamente, no sabía yo del otro proyecto que lo habían aceptado y por el que tú llegaste conmigo. Y justo estábamos en esto, en este programa de La Coyette, es de La Coyette, surge en La Coyette, que hoy estamos en La Coyette todos nosotros. Y yo, la verdad es que muy dentro era como, ay no, o sea, muerdo el reboso, ¿no? O sea, yo decía, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Y en qué momento? Pero, ¿te acuerdas del video que grabamos de el quehacer virtual con puras alumnas justo en pandemia, en donde Alma Rocío es la primera que sale? Ah, sí, 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 sí. Entonces, de allí surge esta idea de volver como ese video algo para todos nosotros, que es lo que decías tú, Fer, que participamos estudiantes, profes, que es de todos, que es como muy fresco. Y sí, efectivamente, salimos como de la cuadratura tradicional de televisión. Y yo lo siento como un programa de profes y estudiantes de La Coyette, en donde cada uno se siente libre desde lo que le gusta aportar. Lupita, por ejemplo, con sus memes que nos hace reír muchísimo, ¿no? Y así es, esta es la historia de dos años y contando del quehacer virtual. Así fue como comenzó y estamos conversando con nuestros invitados. Platícanos, Fer, ¿tú qué has participado varias veces? Porque les comento que Fer, muy, muy, pero que ella igual llegó así como de, ay, no, es que me da como pena, ¿qué voy a hacer? Y ahora cada convocatoria que sale, Fer, ¿qué hay que hacer? ¿Sí yo puedo? ¿Sí yo voy? Bueno, la verdad es que a mí me ha gustado mucho ser parte de estos dos años de este programa, porque, pues, como les decía hace rato, ¿no? Ha sido un espacio para todas y todos donde podemos expresar nuestras experiencias, nuestras vivencias, pero también nuestras dudas, ¿no? Y también hemos podido ser testigos como de todas las dificultades como estudiantes en la modalidad a distancia. Y creo que muchas de estas dificultades algunas veces las compartimos, ¿no? Nos identificamos con los retos, ¿no? Que todos tenemos y, pues, eso también a veces nos inspira, ¿no? De decir, bueno, Odette ya terminó y Odette me inspira, ¿no? O sea, sé que nosotros los que vamos detrás de los que egresan, ¿no? Sí. Adrián, que es profesor, ¿no? Igual las experiencias que nos comparten, ¿no? Este, y los otros profesores y profesoras que también han sido parte de este programa, incluso niños, ¿no? Ha habido programas en las que niños han participado, ¿no? Y yo creo que es muy como enriquecedor tener este espacio, ¿no? Donde se escuchen las voces y especialmente en el tiempo en el que, cuando comenzó la pandemia, ¿no? Fue un espacio en el que tanto los niños, los profesores, los alumnos, ¿no? Dijimos, guau, ¿no? Yo me sentí muy identificada de escuchar todas las historias, incluso los niños, ¿no? Que decían, es que yo me siento así, ¿no? No estoy yendo a la escuela y comparto este sentir, ¿no? Y creo que eso es algo como muy importante para todas, para todos y, pues, no sé, yo la verdad estoy muy, muy contenta y, pues, muchas felicidades por estos dos años y gracias a todos los que hemos sido parte de esto, ¿no? Sí, muchas gracias, Fer, por tu creatividad, por siempre estar aportando al grupo. Principalmente estoy muy agradecida con la doctora Hatsuko, quien es la conductora de este hermoso programa, por permitirme compartir experiencias académicas en cada uno de los programas a los que me invito. Agradecerles los constantes esfuerzos que hacen día a día para transmitirnos sus conocimientos e experiencias respecto a la práctica educativa, a través de sus transmisiones, no solo nos muestran a la educación a distancia como una modalidad que hace uso de las diversas herramientas tecnológicas para dar acceso a la enseñanza y al aprendizaje a aquellas personas que, como yo, no contamos con las oportunidades o la facilidad para hacerlo de manera presencial. Además, nos han mostrado que este proceso no tiene límites, que no solo se lleva a cabo dentro de una institución educativa, nos muestra que se puede hacer uso de las diversas herramientas tecnológicas que existen con la firme intención de guiar al alumno y al docente en la búsqueda constante de una transformación que beneficie a la sociedad. Gracias y muchas felicidades. Los estamos felicitando por este apoyo que están dando las familias. Gracias por estar presente en cada uno de nuestros avances, por darnos la oportunidad a nosotros como familia de una hija que tiene la condición de autismo, por darnos ese tiempo donde podemos compartir las técnicas que a nosotros nos están sirviendo. Gracias también por darnos información para que nosotros pongamos en práctica aquello que los profesionales con ustedes nos comparten. Este es un buen momento y es una buena cadena de información y formación para que todos podamos seguir creciendo día a día. No importa la distancia, no importa el lugar, no importa incluso la inclemesia del tiempo, todos tenemos la oportunidad de apoyar a nuestros hijos y de darles un mejor futuro. Gracias padres por escucharnos, pero sobre todo te agradezco el tiempo de calidad que inviertes con tu hijo. No lo olvides, su educación, su progreso y sobre todo, su futuro depende de ti. ¿Qué he aprendido de Cacer Virtual? Lo que he aprendido es que la educación se puede llevar a distancia utilizando la tecnología. ¿Cómo son las plataformas Meet y Zoom? ¿Cuál fue mi experiencia? Mi experiencia fue poder compartir con los compañeros todo mi proceso de titulación. Y ahora les puedo decir que ya cuento con mi título y mi cédula profesional. Felicidades Cacer Virtual. Muchísimas felicidades a Cacer Virtual por su segundo aniversario. ¡Muchas felicidades! Niños, hoy apreciaremos el arte. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus contribuciones a mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Hatsuko Nakamura. Será un placer seguirles recibiendo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a escuchar al influencer educativo. Como seguramente ya saben, este es el segundo aniversario del Cacer Virtual. Y aquí estoy yo para entregarle este bonito reconocimiento. Mantener un programa así. Mantenerlo por dos años. Dije lo mismo el año pasado en su primer aniversario. Lo vuelvo a decir otra vez porque ya pasó otro año. Implica el doble de esfuerzo, el doble de trabajo. Sobre todo este año con un montón de trabajo, un montón de temas que se tocaron. Y afortunadamente pude ser parte de ellos. Muchas gracias a todo el equipo de Cacer Virtual por darme la oportunidad de trabajar con ellos. De no haber sido por eso, tal vez ahorita no sabría las cosas que sé ahora. También pude de otra forma conectar con tantas personas que ni siquiera conozco, que ni siquiera he visto más allá de la pantalla. Y ahí lo bonito de internet, que es lo que siempre digo. Si no puedes estar acompañado de personas con las que te hubiera gustado pasar el día, pues al menos así pasaste el rato con personas que estaban pasando por la misma situación tuya. Y eso está muy bien, te hizo sentir empatía, te hizo sentir tal vez alegría. A lo mejor te sacó una risa. Espero que ese haya sido el programa para ti. Para mí ha sido mucho más que eso. Ha sido experiencia, ha sido trabajo y ha sido un montón de conocimiento en general. Les agradezco mucho a los espectadores por verlo. Les agradezco mucho a los que trabajan en el programa por darme la oportunidad de seguir en él. Muchas gracias, doctora Hatsuko Nagamura. Y un besote también para ustedes. Muchas felicidades, Cacer Virtual. Y adiós. La coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, CUAYET, junto con un consejo asesor y las entidades académicas que cuentan con programas en la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, son la triada que conforma el sistema de universidad abierta y educación a distancia, apoyados por instancias académico-administrativas. Entre sus actividades está coordinar e impulsar la creación, desarrollo y evaluación permanente de modelos y metodologías de enseñanza-aprendizaje en ambientes educativos multimodales, así como asesorar y apoyar el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos y programas de estudio mediados por tecnología, elevando así la calidad de los niveles educativos que imparte la UNAM. Algo de lo que no hemos hablado en el quehacer virtual es de la misión y la visión de la CUAYET. Te los platico ahora. La misión. Experimentamos y desarrollamos soluciones informadas y basadas en evidencia para generar mejores prácticas educativas universitarias, con fuerte sentido social, espíritu crítico y transformador. Y la visión es ser una instancia de vanguardia, reconocida a nivel nacional e internacional por sus propuestas y soluciones en materia de innovación, desarrollo y evaluación educativas, con el propósito de mejorar la vida académica de la universidad. Innovación y pasión. Honestidad. Creatividad. Compromiso y ética. Trabajo en equipo. ¡Feliz segundo aniversario al quehacer virtual! ¡Felicidades! ¡Feliz segundo aniversario! ¡Felicidades! Muchas felicidades a todos los que hacen el quehacer virtual. Esperamos seguir viéndonos trabajando aquí muchos años más. Los felicitamos hoy por este segundo aniversario quehacer virtual. Y nos encantaría que nos comentaras un poquito de tus memes porque me han dicho a mí, oye, ¿quién es Lupita la de los memes? Y ya la conocerán. Pues aquí tienen a Lupita de los memes del quehacer virtual que ya es a secciones de ella y disfrutamos mucho y nos hace reír mucho. ¿Cómo es que se te ocurre hacer estos memes para nosotros? Se me ocurre principalmente porque creo que al ser estudiante de modalidad abierta o a distancia, estamos muy propensos a ese estrés, esa angustia, esa ansiedad de tareas, trabajo. Estamos solitos, no tenemos contacto con nadie más. Entonces digo, no hay que reírnos de lo que nos pasa al momento de enseñar y aprender para bien o para mal. Si no, digamos, todavía no termina la titulación o digamos una tarea la sacaste mal, ¿qué importa, ríete? Aparte sobre todo, pues, que siempre con los memes nos vemos en redes sociales de alguna película o alguna serie o algo. Y en la educación decimos, no, no hay tantos memes, no nos damos la oportunidad de reírnos. Entonces de ahí sale ese impulso por hacerlos y darles un momento de alegría a los que ven el programa. Pues lo haces muy bien porque hay muy buenos comentarios de tus memes. Nos haces reír mucho. Muchas gracias. Sí, y Adriana, ¿a ti te tocó entrarle al quehacer virtual en vivo, en titulación? ¿Y qué pensaste cuando viste el programa? Ya terminado y todo. A mí se me hizo una experiencia muy buena porque estoy viendo cómo convive la gente, más que cómo aprenden y cómo van a la escuela, cómo conviven entre ellos, aunque están cada quien en su casa, cada quien en quién sabe qué lugares muy lejanos. Exactamente. Algunos venimos a la facultad, yo porque estoy en el sistema abierto, pero la misma distancia he visto que une a muchas personas, incluso que los une no sólo para aprender a enseñar, sino también para compartir lo que ya saben acerca de enseñar. Creo que muchos aquí ya tienen experiencia de dar clases y de transmitir mucho su cultura. Siendo de distintos lugares, yo creo que es importante saber que cada quien tiene una cultura bella que aportar. Y aparte de esto, cada quien tiene trabajo, quien tiene distinto conocimiento que compartir, y eso enriquece mucho la educación a distancia y la educación abierta. Aparte de eso, pues tienen un programa, un buen programa para difundir cómo convive toda esta gente. A mí se me ha hecho muy, muy interesante. Muchas gracias. Oye, Adrián, fíjate que ahorita escuchándote, viene a mi mente que a mí me encanta generar Comunidad Suayet, y yo siempre les digo, no pongan distancia a la distancia, acérquense. Entre nosotros tenemos que generar esta Comunidad Suayet. Y escuchándote, ¿sabes? Me hace como mucho clic, así de clic, me cae el 20, de que el quehacer virtual es esta parte en donde todos hacemos la Comunidad Suayet, y todos hacemos el quehacer virtual, porque es de todos. Y cada uno va aportando desde su trinchera, desde sus propias experiencias, que el espíritu de este programa son experiencias y vivencias de los protagonistas de la educación, docentes y estudiantes. Entonces, qué padre que tu visión sea así, de Comunidad, porque fíjate que desde el día uno que yo entré en esta educación a distancia, que fue en 2005 cuando estábamos cocinando, que arrancar en 2006 la educación a distancia, yo buscaba generar siempre la Comunidad Suayet. Vamos a generar Comunidad Suayet. Y todo aquel que entra, aprende y le entra, porque todo es de todos. Está pasando un avión, hay que hablar más fuerte. Sí. Y hay que entrarle, ¿no? Desde lo que tenemos, quienes somos, y cada uno enriquece el conjunto desde su unicidad. Sí. Y, Cristian, ¿qué nos platicas tú de aquella vez que nos mandaste tu video? Yo te decía, no, Cristian, es que más arriba, más abajo y demás. ¿Qué nos cuentas de tu participación? Pues creo que todo este tipo de participaciones nos enriquece bastante, porque nunca sabemos cuándo aprender una habilidad nos va a ser útil para después. Digo, nosotros, que decidimos dedicarnos a la educación, creo que es inevitable que en algún momento estemos frente a alguien más. Y es una habilidad que tenemos que desarrollar sí o sí, para poder transmitir de manera precisa, coherente, todo lo que nos propongamos. Entonces, digo, desde esa parte fue una experiencia muy interesante y creo que lo que más aprendí también es todo lo que hay detrás. Digo, tal vez transmitimos dos minutos, tres minutos, queremos minimizar o concretar todo nuestro pensamiento en ese momento. Y a veces cuesta trabajo porque queremos decir tanto, que tenemos que decir tanto. Y a veces es muy difícil esa síntesis, pero es también un aprendizaje muy importante para la vida, bueno, para mí. Sí, muchas gracias, Cristian. Y esto fue El Quehacer Virtual desde la Coyet con nuestros invitados especiales. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos de manteles largos. Este proyecto que comenzó como un gran sueño cumple su segundo aniversario. Soy Anabel Feijo y quiero agradecer a Quehacer Virtual y a su titular, la doctora Hatsuko Nakamura Matus, por haberme dado la oportunidad de colaborar en este programa. Que en lo personal, fue el motor que me impulsó a salir adelante de una situación médica dedicada, que mermó mi salud física, pero sobre todo la emocional. Tener que elaborar las cápsulas me permitió comenzar a salir de esa situación, pues requería de planear, elegir el material idóneo, tiempo y sobre todo dedicación. Estos elementos me dieron el ánimo que en esos momentos necesitaba. El día de hoy, feliz de ser parte de este segundo aniversario de Quehacer Virtual, los invito cordialmente a seguir participando de manera activa, pero más aún, seguir contando con su presencia. Gracias. Haber participado en este programa fue una experiencia maravillosa. Nos ayudó a agarrar estrategias para poder ayudar a mi hijo estudiante de college. Y no solo eso, sino que también me motivó a mí para tomar algunas clases de repostería por esta nueva modalidad. Fue un reto de mucho aprendizaje y experiencia para mí y para mi familia. Quisiera agradecer a todos los creadores de este programa Quehacer Virtual y felicitarlos por su segundo aniversario. Y espero que sean muchos más. Yo siento que Quehacer Virtual es un lugar en el que te puedes desenvolver muy naturalmente, la conversación fluye, es muy divertido participar y pues yo siempre voy a estar muy agradecida de que Hatsuko me invitara a este gran espacio para poder compartir historias con las personas. Espero que muchos, muchos, muchos más aniversarios lleguen y que Quehacer Virtual continúe con su gran e importante trayectoria. Me siento muy orgullosa de participar en este programa, que está hecho con mucho esfuerzo, cariño y dedicación. Esperando que quien lo vea reciba un contenido auténtico y de calidad. Por ello, hoy estamos celebrando dos años de transmisión de Quehacer Virtual. En Quehacer Virtual nos permite expresarnos quiénes somos profesionalmente, pero también permite expresar quiénes somos como personas con inquietudes, imprevistos, sueños y quizá algunas dudas. Una de las frases que he aprendido aquí dice, si yo puedo, tú también puedes, todos podemos. Y a ti que nos ves, queremos decirte que tú también eres una parte muy importante de Quehacer Virtual. Gracias, Quehacer Virtual, por existir y por permitirnos darle voz a las experiencias de docentes y estudiantes. Muchísimas felicidades por este segundo aniversario. Hasta luego. ¡Feliz cumpleaños, Quehacer Virtual desde Maricordia! Llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra frase. Cuando enseñar es un arte, aprender es un festejo. Y sin duda, en El Quehacer Virtual estamos de acuerdo con esta frase. Muchas gracias por enviarla. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. ¡Todos podemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y muy feliz año nuevo! ¡¡Suscríbete al canal!